un nuevo vídeo para este canal y como pueden ver en el título de este vídeo hoy les voy a traer un tremendo tutorial porque les voy a enseñar a cómo tener tarjetas de la google play o mejor dicho como es que ya me depositaron ya tengo el dinero en mi cuenta ya puedo gastar en lo que yo quiera porque se podría decir que esta es la tercera parte de verdad si no has visto las otras partes las anteriores partes te invito a que las vayas a checar porque verás paso a paso cómo es que logré tener más de 285 dólares en mi cuenta de paypal es mejor mejor dicho lo puedo tener en mi cuenta de google play y lo que sea así que te invito de verdad que lo vayas a checar porque si no lo vas a entender cómo es que logré esto en un par de días seis días aproximadamente una semana entonces de verdad velo a checar primero y ya después regresas a esta tercera parte así que vamos a empezar con esto y antes de ya en mostrarles todo esto los quiero invitar a que se pasen por lo que es mi cuenta de instagram para que le den un buen follow y de vez en cuando hacemos sorteos de tarjetas de la google play de hecho el dinero que ahorita me acaban de dar lo voy a poner para las tarjetas de la google play así que en estos momentos hay un sorteo activo así que ahora sí vamos a entrar a esta aplicación recuerden que esta aplicación el link de descarga estará acá abajo en la descripción por si alguien la quiere instalar es más no les voy a hablar sino que ahorita lo van a ver cómo es que genere más de 285 dólares canadienses y se los voy a demostrar en mi cuenta para que pues me crean y no digan que hoy nuestros vídeos son estufa hoy no sirven entonces recuerden que el link de descarga está acá abajo en la descripción y los vídeos para que veas como como tuve todo esto y mucho más de la chacaraya de la chacaraya les he sido buenas pero pues ya saben ver los vídeos y el link descarga acá abajo en la descripción a ver a ver soy Kevin del futuro y les quiero dar los resultados de los ganadores de un sorteo que hicimos hace como 23 meses y ya tiene bastante tiempo pero no había podido dar los ganadores así que como sabrán este sorteo es de tarjetas de la google play bueno el sorteo pues es este que está apareciendo de esta parte no sé tengo un error al grabar la pantalla de la computadora pero lo que voy a hacer para que vean que todo esto es legal voy a grabar con mi celular y mostrarles la pantalla para que vean quién es el ganador así que voy a empezar a grabar así que como estarán viendo aquí tenemos y cuando se están participando están participando 600 personas vamos a seleccionar al ganador en este caso pues la verdad no sé quién sea el ganador eso si tú ganaste te invito por favor a que pongas aquí abajo en los comentarios pues que eres tú y yo te contactaré por privado para que te dé lo que es tu premio así que voy a cambiarlo aquí el español para que pues le entiendan un poquillo más espero y se esté viendo todo bien pueden ver que ahí está y le vamos a dar en dibujar está cargando está cargando vamos a ver quién es el que ganó bueno pueden ver que el ganador es eres tú el ganador eres tú ahí está apareciendo quién es el que ganó este sorteo así que por favor pues aquí está apareciendo el nombre por favor te invito a que comentes aquí abajo que eres tú yo te contactaré por privado te pediré pues que de verdad seas tú y yo sé que a lo mejor participaron muchas personas y pues sólo ganó una pero no se preocupen porque vamos a hacer otro sorteo lo más seguro es que sorteamos en tarjetas de la google play igualmente porque a lo mejor tú juegas no sé probable estar clara royal y pues al final si yo te sorteo algo de diamantes o cosas así pues pues a lo mejor tú necesitas una tarjeta de la google play así que para participar en este nuevo sorteo lo que tienes que hacer es suscribirte a mi canal secundario que estarán viendo en la parte de allá te dejaré el link acá abajo en la descripción y saben qué es lo que vamos a hacer para que no estén participando tantas personas y sea más fácil más fácil de que tú puedas ganar lo que vamos a hacer es que todo aquel que se suscriba al canal y comparta mi canal por cualquier red de social va a estar participando en este sorteo así que todo aquel que se esté suscribiendo yo los tengo aquí en pues yo veo quién se suscribe el canal y todo eso de todos los últimos que se suscriban vamos a hacer lo que es ese sorteo así que ve ya en esos momentos a suscribirte porque lo más probable es que ganes ahí ya que son muchos muchos muchas menos personas que acá así que ve a suscribirte a mi canal te dejaré como les mencioné el link acá abajo en la descripción y pues ahora sí continuar viendo este vídeo pueden ver que en estos momentos tengo más de 145 mil boletos tenía más de un millón quinientos mil boletos si encuentro captura porque en ese captura si encuentro captura se las pongo pero de verdad es verdad pueden ver que ahí está me han pagado 285 dólares canadienses ahorita se los voy a mostrar en mi cuenta personal ahorita pueden ver que no tengo ningún pago que se está haciendo pero ahorita vamos a hacer otro pago para que pues para que vean que es real recuerda que estos pagos se dilatan aproximadamente una semana por lo cual pues a lo mejor no lo van a hacer sino en una semana le daremos y pueden ver que pues está medio limpia la aplicación pero ahí está ya me van a pagar otros 14 dólares otros 14 dólares por hacer un clic bueno no tanto hacer un clic sino que estar haciendo lo que tenemos que hacer en esta aplicación ya lo expliqué en mis anteriores vídeos pues lo quieren achicar entonces pueden ver que aquí ya tenemos que se hizo el depósito se hicieron los pagos ahora vamos a lo mero bueno ella muchas personas querían que subiera este vídeo porque porque ya bastantes pues tenían la angustia tenían las ganas de ver cómo es que ya tengo mi depósito en cuenta bancaria bueno mi cuenta de paypal más que nada entonces pueden ver que más que nada esta aplicación se trata de jugar con los anteriores vídeos ya expliqué algunos trucos es más ahí les va un truco que no van a ver en otro lado cuando instalen esta aplicación váyanse a la parte de el muñequito y le van a dar donde dice introducir código de invitación para que para que aquí pongas el siguiente código x n f 12 porque porque si tú haces esto esta aplicación te va a regalar tickets extra tickets sin hacer nada que claramente esos tickets son dinero por lo cual ingresa ese código que es este que está acá x n f 12 en la parte que les enseñas en un momento ahí ingresa ese código y ya tendrás como dos mil quinientos tickets tres ahí está dos mil quinientos tickets sin hacer nada por lo cual ya podrías estar canjeando estos tickets a tu cuenta de play store lo que tú quieras entonces y desde este código ahí te vas es un truquillo que explique los anteriores vídeos pero pues así es como estuve logrando todo esto y más que nada pues es cuestión de tiempo no sea me apresuren porque muchos dicen hay no es que no quiero conseguir tarjetas de google play se dilata mucho obviamente se voy a tratar mucho en el tema regalar una tarjeta de la google play pero si tú me sigues en instagram ahí está el sorteo por si quieres pues participar por las tarjetas de google play así que pues ahora sí vámonos a mi cuenta de paypal para que vean cómo es que ya logré todo esto así que pues vámonos a paypal otra duda que también tenían es que cómo podía hacer una cuenta de paypal sin tarjeta de crédito la verdad no entiendo cómo es que están diciendo que no se puede hacer con tarjeta sin tarjeta de crédito ahorita les voy a explicar cómo para que no tengan la duda de hecho yo lo hice desde la computadora me hice una cuenta nueva para hacer la prueba pero bueno pueden ver que aquí está la página oficial de paypal porque paypal porque yo les recomiendo al 100% que el dinero que retiren lo saquen por paypal o sea que lo transfieran por paypal ya en mi entero vídeo también expliqué cómo son los métodos de pago de esta aplicación entonces pueden ver que aquí ya tenemos paypal y de las inicias sesión donde esté el botón de crear cuentas no se preocupen le damos clic en la parte de menú a abrir cuenta ahora vamos a esperar que nos cargue esta parte crear cuenta personal o crear cuenta de negocios crear cuenta personal claramente entonces vamos a darle clic tengo puse esta cuenta que la verdad me hice hace un par de segundos nada más para poner para poner este correo porque realmente yo ya tengo mi cuenta personal entonces aquí pones tu dirección de correo claramente que sea la verdadera porque los depósitos que llegaría en esa cuenta entonces aquí ponemos un nombre a suponer que me llamo en donde es una vez que ya ingresaron las dos contraseñas daríamos en siguiente aquí pones lo que es tu fecha de nacimiento más que nada son datos personales voy a poner datos personales que pues no se vamos a ponerle que nacimos en el 01 el 01 del 22 mil dirección vamos a poner una dirección que calle y me si 16 colonia postula no sé que ese código chaval voy a eliminar esta cuenta de aceptar y crear cuenta número de celular vamos a poner un número de celular y una vez que ya le dimos en aceptar aquí va lo bueno o sea ya está a ver si leen un poquito compre confianza con confianza pague más rápido de millones a su cierta gente de crédito asociar cuenta bancaria y hasta abajo dice ahora no asociar tarjeta para futuros pagos tiras clic ahí le das clic en lo haré más tarde y su cuenta está lista o sea no es necesario que tenga tarjeta de crédito ya muchos me están diciendo esto no es necesario aquí tenemos nuestra cuenta ir a su cuenta ahora si nos vamos a nuestra cuenta que va a pasar ya la tenemos que a qué correo nos van a pagar al que ingresamos anteriormente no me acuerdo cuál era exactamente pero a ese correo que les mencioné con acabo de hacer entonces pueden ver que ya está ya está ahí se van a recibir los pagos acá en esta cuenta porque muchos me estaban diciendo no sé hacerlo y chiste ingresé datos que no eran míos pero vamos a eliminar esta cuenta porque pues más que nada para otra persona tenga esos datos y ya está ahora pueden ver que ya tenemos nuestra cuenta de paper recuerden que si no entienden esto que estoy explicando ya en mis interiores vídeos les expliqué más a fondo esta es la tercera parte donde explico cuánto me pagaron todo eso así que ahora sí nos vamos a lo mero bueno que ya tengo mi cuenta de paypal por acá nos vamos a nuestra cuenta de paypal nos vamos a esta parte y de hecho ya me gasté dinero por lo cual el cargo carga carga y ahí está de hecho es este este pago es de ciento y cacho dólares no me acuerdo cuánto entonces pueden ver que aquí ya tenemos los pagos he recibido bastantes pagos por lo cual ya ni siquiera sé cuál es cuál pueden ver que si hiciéramos los cálculos de área 285 lo que vieron la aplicación aquí pueden ver que tenemos pago 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 en este caso compré unos bits para hacer para twitch aquí transferí el todo el dinero que me había pagado anteriormente a mi cuenta bancaria por lo cual ahorita tendríamos tendríamos más de teníamos bueno no nos habían pagado dos mil dos mil ciento dos pesos por lo cual de todos estos pagos son dos mil ciento dos pesos más y mil 395 pueden ver que es bastante dinero nada más por hacer este juego recuerden que ya les di más tips en los enteros vídeos y todo esto para que lo vayan logrando de hecho si veo que ese vídeo tiene demasiado apoyo voy a sacar otros tips bastante buenos y pueden ver que pues ya más que nada aquí tengo otros pagos recuerden visitar los anteriores vídeos porque pues ya explicamos todo a fondo ya explicamos paso a paso y explique cómo logré hacer esto y explique cómo lo transferimos cómo lo gastamos y todo así que pueden ver ya tenemos los pagos ahí en nuestra cuenta ya no hay ningún problema que les explique cuánto me pagaron ya les explique y cuánto pues como hicimos la cuenta de people sin tarjeta de crédito entonces no hay ningún problema de verdad así que espero que les haya gustado este vídeo si es que les suscribete déjenme un like y nos vemos en la próxima